¡Hola chicas! Hoy día vamos a hacer una trenza cuadros. Primero separamos una sección de cabello, peinamos y la dividimos en tres. El mechón del lado izquierdo lo vamos a colocar al centro y el de la derecha al centro. El mechón que está al lado derecho lo vamos a subir. Y sacamos un mechón de cabello. Peinamos y tenemos tres mechones nuevamente. El de la derecha lo ponemos al centro y el de la izquierda al centro. El mechón que está a la izquierda lo vamos a subir. Y nuevamente vamos a quedarnos con dos mechones. Por eso sacamos un mechón de cabello del lado izquierdo. Y nuevamente vamos a tener tres. Cruzamos el del lado izquierdo hacia el centro. y el de la derecha al centro. El mechón que está a la derecha vamos a hacer un intercambio. Bajamos el que habíamos subido y el de ahí lo vamos a subir. Bajamos el mechón y subimos el mechón que está al lado derecho. Siempre el mechón que bajamos tiene que ir por detrás del que vamos a subir. El que hemos bajado lo juntamos con el del centro y se va a convertir en uno solo. Ponemos un gancho para que nos deje trabajar. Ahora tenemos dos mechones. Debemos sacar uno del lado derecho. Peinamos. Tenemos tres mechones. Cruzamos el de la derecha al centro y el de la izquierda al centro. El mechón que tenemos arriba lo vamos a bajar y el que tenemos a la izquierda lo vamos a subir. Jalamos y subimos el mechón. El mechón que hemos bajado va por detrás del que vamos a subir. Juntamos Juntamos el mechón que bajamos con el del centro y tenemos dos nuevamente. Sacamos un mechón de cabello del lado izquierdo para tener para tener nuestros tres mechones. Y lo ponemos al centro. El mechón de la derecha lo ponemos al centro y vamos a bajar el mechón que tenemos arriba. y vamos a subir el mechón de la derecha. Bajamos el mechón de arriba y subimos el mechón de la derecha. Ponemos el gancho para que nos deje trabajar y y se convierte en uno con el del centro. Sacamos un mechón y lo colocamos al centro. Cruzamos y el mechón de la izquierda lo vamos a subir y el de arriba lo vamos a bajar. Ajustamos cuando ven que se queda aquí suelto ajustan porque es por el mechón que está suelto. Jalamos el mechón que bajamos se convierte en el del centro y sacamos un mechón. Es hasta que agarren la práctica. Yo sé que esta trenza es un poquito más difícil que las que hemos venido haciendo. En todo caso tendrían que repetir el video varias veces hasta que se acostumbren y vean cuál es la secuencia. No se olviden que al final les voy a dejar otros videos de peinados fáciles y la muñequita para que puedan suscribirse. Solo deben de colocarse sobre ella y saldrá el botón de suscripción. peinamos y el mechón que acabamos de sacar lo vamos a poner en el centro y cruzamos. Ahora vamos a bajar el mechón que tenemos arriba y vamos a subir el que se convirtió en el lado izquierdo y agregamos cabello el cabello que vamos a agregar siempre va al centro es importante que el mechón que bajan vaya detrás del que van a subir si no la secuencia no les va a salir y el mechón que agregan siempre debe ir al centro y cuando ya llegamos a esta altura lo que vamos a hacer es el último mechón que debíamos subir lo vamos a dejar suelto y vamos agarrando todo el cabello bajamos el último que teníamos arriba y vamos a cruzar el mechón suelto de la derecha lo ponemos a la izquierda y el de la izquierda a la derecha y vamos a hacer un cruce damos la vuelta y atrás sujetamos con una gomilla ahora vamos a dar un poco de volumen en la parte externa de la trenza y vamos acomodando para que se vea bien los cuadrados del centro y listo no se olviden que en un momento aparecerá la muñequita para que puedan suscribirse gracias por sus comentarios y la sugerencia que me dan en ellos las chocococococococococococococococococococococo el monastonATo de la derecha y la sugerencia que se vea bien la gente a la derecha lejos de la derecha y el otro Gracias por ver el video.